muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal y en el día de hoy veremos cómo conseguir el anillo de espíritus un anillo bastante oculto ya que se encuentra tanto en el abismo infectado como en la chimenea pero que pertenece a un nuevo evento añadido en este nuevo segundo dlc vamos allá para ello debemos de crear un modo aventura y debemos de encontrar una de las dos mazmorras ya sea la nueva mazmorra del abismo infectado o la chimenea a mí me ha llevado alrededor de 40 minutos para que me coincidiera la mazmorra con el evento de los pilares y para saber que tenemos el evento debemos de tomar esta referencia que os estaré marcando en nuestro mapa una vez lo tengamos seguiremos este camino para encontrar el evento de los pilares ahora nos dejaremos caer por esta superficie y abajo del todo presionaremos una placa de piedra para que el pilar que tenemos enfrente baje luego de eso nos subiremos a él y saltaremos hacia adelante para atravesar la pared falsa y obtener este anillo y como veis es un anillo que nos aumenta la regeneración de modificadores en un 3% por cada consumible activo realmente no creo que sea muy interesante pero bueno nos sirve para nuestra colección espero que os haya servido cualquier duda me lo podéis dejar en la caja de comentarios un saludo y hasta la próxima